¿Qué tan importante era obtener la victoria en casa en el partido anterior? Yo creo que es muy importante porque eso nos da mucha confianza y seguridad al enfrentar los siguientes partidos y más con el que viene mi ex equipo, me encantaría que fuera un excelente partido y que más que sacar esos tres puntos. Entonces yo creo que anímicamente y por lo que hemos venido trabajando y haciendo en el campo, le daría un impulso a nuestro equipo. ¿Y qué fue lo que más te gustó del equipo en el terreno de juego? El respaldo que nos dimos una a una en línea por línea y que las transiciones al momento de recuperar el ataque eran muy buenas y el rival a veces no sabía ni qué hacer. En lo anímico, yo lo platicabas, ¿cómo ayuda esta victoria para encarar flop que resta del torneo? Pues es muy importante porque tenemos que sumar para lograr entrar a la liguilla, que es un objetivo que tenemos planteado desde un inicio y entonces nos va a ayudar a ya sea sumar de a uno o de a tres, que es más importante obviamente sumar de a tres para asegurar entrar a la liguilla. Hablando de esto, llegaron a siete partidos invictas. ¿Es importante alargar esta racha para buscar lo que tú dices, no, llegar a la liguilla? Sí, pues gracias a Dios empezamos ganando, después vino una mala rachita, pero gracias a Dios el equipo siguió trabajando, no se desanimó, empezamos a empatar y ya después gracias a Dios se dieron los triunfos y yo creo que eso es muy importante porque pues no nos dejamos caer y ahora vamos a la alza y nos va a ayudar pues la liguilla ya es muy diferente, ya no importa contra quién juegues y en qué posición quedó, es totalmente la competitividad cambia y la entrega de las jugadoras, la actitud también es muy importante en la liguilla. Y has jugado todos los minutos en el torneo, ¿cómo consideras que ha sido tu nivel, tu primer torneo con Santos? La verdad no me lo esperaba, pero gracias a Dios me dieron la confianza, la libertad también de decidir dentro del campo y las compañeras se abrieron, saben escuchar, estamos como te digo respaldándonos unas a las otras, entonces para mí ha sido muy satisfactorio y emocionada y contenta de que pues el club me dé la confianza y el respaldo también. De cara al próximo partido, te conoces bien a América, ¿cómo jugarle a este equipo para buscar obtener los tres puntos? Pues yo creo que es morderlas, darles hasta por debajo de la lengua, estarlas presionando, yo creo que también es algo que manejamos muy bien la presión, que no salgan jugando, no dejarlas pensar, entonces como ellas están acostumbradas a dar lo suyo y lo individual, entonces yo creo no permitiéndoles hacer sus individualidades vamos a ponerles en su callito, en su lado débil. Oye, hay tres puntos de diferencia entre América y Santos, esto lo vuelve un partido todavía más importante pensando justamente en alcanzar la liguilla. Sí, precisamente si haríamos algo histórico, porque en primera entraríamos a la primera liguilla y segundo América sería la primera vez que no entraría a una liguilla, porque América ha estado ahí todo el tiempo, entonces yo creo que hay que buscar todos esos dos puntos y pues como te digo, entrar a la liguilla que es el objetivo que nos hicimos todos desde el inicio. Y con tu experiencia en la liga femenil, ¿qué buscas transmitirle a tus compañeros? Uy, bueno, mis compañeros la mayoría son muy jóvenes y hay muchas que por el ímpetu se dejan ir y a veces les falta como ese pensar en el juego, entonces el fútbol no solo es entrar y correr, también es de mucho pensar y yo creo que eso, la tranquilidad a la hora de decidir la mejor opción en el campo. Para finalizar, ¿visualizas el equipo en la liguilla? Claro que sí, quisiera la liguilla y más todavía, pero primero hacer, el primer paso es calificar a la liguilla. Gracias.